Hola a toda mi gente preciosa, como están en este día de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy espero que estén teniendo un día hermoso. Hoy estoy haciendo una intención en mi hermana y quiero mostrarles cómo hacerlo. Hoy le estoy poniendo intenciones a mi nieta en el pelo y quiero para que ustedes vean cómo es que se pone. Se divide el pelo, ya yo puse unas cuantas que ya están puestas, ahora les voy a enseñar cómo es que se pone. Bien fácil, ponemos el, dividimos el pelo aquí así, hacemos como un cuadrito, un cuadrito, lo mojamos un poquito, le damos un torcidito así, tenemos esta pieza, la agarramos así, él tiene un ganchito, y la pasamos por aquí, ve, después tenemos el pelo, lo introducimos entre la partecita del hoyito. Tenemos, necesitamos algo así, we need something like this, so we could make sure that it stays right, and then you make sure you check it to make sure that it's, que esté bien pinchada. Le dan un jaloncito para estar segurito que está segurito que está hecho. Y seguimos, hacemos otro, para que vean cómo es. Cualquier preguntita, cualquier dudita que tenga, si quieren saber el comienzo, cómo dividir el pelo, yo con mucho gusto se lo puedo decir. Si anybody wants information about how to divide the hair, I would be glad to show you, but the most important thing is how to bead it. This is like beading the hair. Like this, introduce it, oh, this one has to, let me do this. Lo introducimos aquí, lo aguantamos aquí, y lo apretamos. Lo jalamos, que esté seguro, que esté muy bien puesto. Vamos a hacer uno más. Let me do one more, just to make sure ya, ya get it. I'll do it with my nails, yo lo hago con mis uñas porque, pero lo puedo hacer con una penilla, you have to do it with a comb, but I do it with my fingers because I got no nails, and it's easier. Okay, let's do one more. Lo jalamos. Lo introducimos por el cosito, y lo aprieto. Okay, mire cómo queda. Y así sucesivamente. Eso es todo por hoy. This is all for today. I just wanted to tune up to see, to show you how I am doing this. And if anybody has any questions, you can ask me, text me, and I will gladly answer your questions. So I'll see you later. Nos vemos luego. Que Dios me lo bendiga a todos. Muchos besos. Y recuerden, don't forget to share. Compartan. Que Dios me lo bendiga. Adiós. Okay. This is the way the extension came out. Turn around. Look how nice it came out. Look how nice it came out. The extensions. She curled it up. With her hair. Turn around. Nice. Perfect. We did a good job. Bye. Bye.